Que empresas corruptas le juegan al vivo con el gobierno de López Obrador Pues se niegan a pagarle multas por ser corruptas Se habla de hasta dos mil millones lo que le deben al gobierno de la cuarta transformación Y por ejemplo contratos no cumplidos o por vender cintas adhesivas en veintinueve mil pesos O una sola carpeta en veintisiete mil O también un paquete de cien acetatos en casi cien mil pesos Así que esto lo vamos a platicar aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad Yo soy Fernando Carmona Hoy es jueves, jueves once de julio Y definitivamente el día de hoy vamos a ver como cerca de ochenta empresas Que fueron multadas por el actual gobierno por corruptas No están pagando su multa Es decir, están evadiendo la responsabilidad de pagar sus malos actos Es decir, están retando al gobierno de López Obrador Y no le están dando absolutamente nada No le están, pareciera que lo están tomando a la ligera Pareciera que no lo toman en serio Pareciera que lo están tomando a broma Pero con el actual gobierno no se juega Ya estamos viendo todas las investigaciones en contra de los corruptos Del anterior sexenio contra los Oya Peña Nieto cada vez más le cierran el círculo Contra su abogado También se dice que van por Romero de Champs Contra Rosario Robles Entonces, no le quieran jugar al vivo señores Si ustedes deben dinero por corruptos Paguen Todavía resulta que el pueblo A pesar de que le robaron Hicieron negocios con nosotros Todavía los señores se niegan a pagar Vamos ahorita a ver la información Pero antes vamos con Carla Luna Que nos tiene la siguiente información Adelante Carla Así es Feri Pues bueno, yo soy Carla Luna Y les vengo a hablar de una problemática Que de seguro a todos nos ha pasado Imagínate que estás en una fiesta súper a gusto Bailando y cantando Y de repente Pum, se acabaron los refrescos Y la botana O también puede pasar que estás en tu oficina Súper ocupado Que no tienes ni permiso de ir por algo de comida No te preocupes Aquí tenemos la solución Y la solución se llama Rapi Tan fácil como descargar la aplicación Desde tu smartphone Registrarte y ya está Pero ojo Aquí en el Defensor de la Verdad Te queremos regalar 2 mil pesos de envíos A los primeros usuarios Simplemente ya descargada la aplicación Registras el código Defensor Y ya está Así que no te preocupes Descarga Rapi Como ves Feri Seguro tú ya lo usas Muchas gracias Carla Ya lo saben Descarga Rapi Con mi código Defensor Para que se lleven Estos 2 mil pesos en envíos Ahora sí Vamos entrando de lleno Dice En 7 meses 80 empresas multadas por corrupción Le adeudan 573 millones A la Cuarta Transformación Y no No le pagan La corrupción De las empresas Que compitan Por contratos Del gobierno No se ha detenido En 7 meses De la administración De López Obrador Más de 80 proveedores Fueron sancionados Por malas prácticas En multas Deben ya La cuarta parte Del total adeudado Desde 2004 Cuando gobernaba Fox Y que aún No ha sido captado Entonces estamos viendo Desde cuando Están haciendo negocios Desde cuando Tienen este tema Con el gobierno De Vicente Fox Y que se ha prolongado Hasta la fecha Entonces Esto es algo Que definitivamente No se puede Mientras vamos a A ver esta otra nota Pero mientras vamos a A ver cuáles son Estas empresas Que se niegan A pagarle al gobierno De López Obrador Dice aquí El fantasma De la corrupción A través de fraudes Por parte de los proveedores Del gobierno federal Continuó campante Durante la presente Administración Con daños económicos Que sobre todo Han erosionado Los sectores de salud El aeroportuario Y el energético Y ya entonces Acá presenta Cuáles son Precisamente Las deudas Que deben Estas empresas Este rezago De multas No pagadas Es la mitad De lo dejado En el sexenio De Peña Y dos veces más Que el gobierno De Calderón El total de deudas Sin pagar Desde 2004 Lo que ha acumulado Durante el presente Gobierno Representa La cuarta parte Entonces aquí Vemos como La que encabeza Fue finalmente Odebrecht Y pues Cómo no va A incrementarse Esta Pues Investigación En torno A esta empresa Si se la pasa Pues cada vez Sale más Porquería Cada vez más basura De todo esto Entonces aquí Hay otras más Quizá Más o menos Famosas Por ejemplo Esta de Manejo integral De consulta empresarial Entonces Resulta que Por información falsa Fue por lo cual Se le detectó Irregularidad Por Odebrecht También por información Falsa Simulación de cumplimiento De contrato No hay evidencia De cumplimiento De contrato Incumplió el contrato Entonces Miles de cosas Que hicieron Estos fulanos Entonces Esto fue lo que Anunció Hace poco El gobierno Dice Contratistas Atrapados En actos De corrupción No han pagado Dos mil millones Al estado En quince años Entonces Estamos hablando De dinero Que Pues bien Se pudiera Necesitar O bien Se pudiera Emplear En otras cosas Acá estaban Hablando De De quinientos Setenta y tres Millones Acá Dos mil millones Al estado Dice Mintieron Falsificaron Documentos Actuaron Con dolo Y encima Se resisten A pagar Las multas Impuestas Por la Secretaría De la Función Pública Entre dos mil Tres Y dos mil Diecinueve Proveedores Del gobierno Federal Que incurrieron En trampas Al adquirir Contratos Públicos Acumularon Una deuda Con el estado Mexicano De más De dos mil Millones De pesos En sanciones Económicas No pagadas De ser captada La cantidad Alcanzaría Para comprar Cuarenta y cinco Mil camas Para los hospitales Del Instituto Mexicano De Seguro Social O remodelar Seis veces Los reclusores Federales En la ciudad De México O sea Lo que estamos Viendo acá De los Quinientos Setenta y tres Es la cuarta Parte Como ya Digamos En lo que va Del sexenio Entonces Pero en total Son más De dos mil Dos mil Millones De pesos Entonces El gobierno Debe estar Al tanto Y debe estar Evidentemente Presionando Incluso Llegar a Tribunales O iniciar Denuncias Porque esto No se puede Permitir Y así como López Obrador Dijo que no Se va a permitir La condonación De impuestos Porque eso También es otro Tema O sea Entre lo que Corrompieron Nos robaron Entre los Contratos No hechos Las obras Incumplidas Y demás Pues aquí Se nos está Yendo el Erario público Miren nada más El SAT Perdona impuestos Por quince mil Millones Empresas Y aparte Todavía Se les perdona impuestos En este caso Hasta dos mil Dieciséis O sea Estamos hablando De que Posiblemente Este año Se da a conocer Cuanto es lo que Se adeuda Desde Simplemente Del periodo De Peña Nieto Entonces Esto definitivamente Es brutal Las cantidades Tan estratosféricas Que se deben Que se manejan Y eso no es todo También les voy a presentar Un caso Donde Pues Como por ejemplo Este tipo de contratos Una papelería A la cual se le compraron Lápices hasta mil pesos Y por ejemplo Está esta nota Dice Gobierno de Peña Nieto Dio 29 mil pesos Por diurex Miles más Material de oficina Entonces Para que ustedes Se den idea De El tipo de negocios Que hacían Y por lo cual Se les estuvo multando Todo este tiempo Dice aquí Durante la administración De Peña La presidencia Otorgó un contrato A la empresa Abastecedora Aragonesa Por 99 millones Para proveer Materiales de oficina Nada fuera de lo común Hasta encontrar En una licitación Pública Costos excesivos Como el de una cinta Adhesiva Transparente Deurex Por 29 mil pesos Una carpeta De vinil Tamaño carta Por 27 mil pesos O un cuaderno Profesional De 100 hojas Por 21 mil 900 pesos O sea Es Increíble Hasta donde llegan Dice En el precio Unitario De los productos Asombran las cifras 122 mil pesos Por un paquete De 100 hojas De acetato Tamaño carta 6 mil 950 pesos Para plumas De punto fino O 4 mil 100 pesos Por un corrector Líquido De brocha Y De hecho Se dieron una vuelta En otra página En otra nota Donde van a la papelería Para ver Por qué carambas Daban esos precios Y resulta que era Un inmueble Con un portón Todo grafiteado Se había incluso Abandonado Y tan pequeño Que ni siquiera Se veía que ahí Tuvieran el material De oficina Entonces Este tipo De fraudes Son los que Justamente Se detectan Y por lo cual Se les hace Acredor De una multa Pero tenemos Pero tenemos que ser Más firmes Para cobrarles Esta multa Porque Tenemos que sentar Ese precedente De que Nadie va a volver A hacer negocios Con nosotros Nadie va a comprar Plumas de 4 mil pesos Nadie va a comprar Bueno claro A menos que sean Mon Blanco O sean Plumas de Punta de oro Y que sabe que tanto Pero no es el caso Eran plumas Viles Eran Cintas Eran carpetas De miles de pesos O sea Eso si da Para Para enojarse Y eso Eso hierve la sangre Porque eso Obviamente hubiera sido Para medicamentos Mejor hubiera sido Para Como decía Y remodelar Para Muchas cosas Para carreteras Para no se Muchas cosas Que definitivamente No se están dando Porque los señores Se dedicaron a hacer Este tipo de negocios Entonces se tienen que Cobrar estas multas Si o si Así que amigos Esto es lo que tengo Para ustedes en este video Déjenme en los comentarios Si hay que opinas Dame tu like Comparte mi video Y suscríbete a mi canal Yo soy Fernando Carmona Para el defensor de la verdad Porque recuerda Que la verdad No será libre